Y bueno amigos, antes de empezar el video quisiera mandar unos saluditos, así que le mando un gran saludo a TetraBite, otros saluditos para T-Wolf y por último un gran saludo para ChurroYT, así que pues sin más que decir, dentro intro. ¡Hijo de tu pinche malet! ¡Aja, se mamó! No me esté tomando ni madres wey, que se los le aviento en la pinche cara. ¡Aja, se mamó! Vamos a bailar, algo que está perrón, que toda la gente brinca de emoción, se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo de tu corazón, y acá ponete en rosa mora. No, ni merga. ¡Aja, se mamó! Ni merga wey. ¡Eh! ¡Averga me van a verga, pedo! ¡Y cálate en cuanto a tu puta verga! ¡Viste esa mierda, cabrón! ¡No me estoy gritando la pinche verga! ¡Eh, ok! ¡Eh, ok! ¡Me capiche en la me!